Sin tratar de entrar al terreno especulativo, porque no soy especulero, el caso de Aristóteles Sandoval parece que ha dado un giro en lo que muchos suponen. Estamos hablando de que, según una información que se da a conocer, en un diario de circulación local, es decir, en Jalisco, con influencia a nivel nacional, una mujer fue quien realizó los disparos. Esto, de alguna manera, cambia un poco la perspectiva de lo sucedido aquel día, aquella madrugada, aquella noche, que ya se están por cumplir un mes. Esto fue el 18 de diciembre de 2020. Más allá de eso, poco o nada se sabe. Aunque hay algunos otros datos que pueden servir para que, de alguna manera, pues esto llegue a saberse realmente, y no sabemos si se va a saber realmente, sobre todo por este giro que ha tomado esta historia. La Fiscalía de Jalisco está ofreciendo recompensa y publicó, y está en las redes sociales, para que lo vean, las fotografías de dos personas presuntamente involucradas. Entre esas dos personas está una mujer, por lo que se intuye, desde luego, que esa mujer tiene que ver con lo sucedido, ya no en el baño, sino en el pasillo que lleva al baño. Y ya no por la espalda, sino parece ser que, pues, de frente, y que no fue una ocasión, sino fueron tres ocasiones. La Fiscalía General de Jalisco, la Fiscalía de Jalisco, tendría que aclarar muy bien exactamente qué es lo que está sucediendo, porque la información que ha dado ha sido, a cuenta gotas, ha sido de poco a poco. Yo entiendo, y no estoy tonto, de que no se puede revelar todo el asunto, dadas las condiciones de lo que estamos hablando. Porque, pues, no es cualquier cosa haber quitado la vida de un exgobernador y quien activamente estaba a punto de revivir justamente sus asuntos políticos. Así que, como siempre, en este tipo de casos ocurren tres cosas. O es por un asunto político, o es por un asunto personal, o es por un asunto de negocios, y cada una de esas partes tiene sus subtemas relacionados con esto. Si esto es así, si fue, en este caso, una mujer quien lo perpetró, entonces podríamos quitar el asunto político y pudiéramos quitar el asunto de negocios y meternos directamente a un asunto personal. Lo cual, desde luego, complica todavía más todas estas circunstancias, porque, por lo menos, ahora se sabe, había otras dos mujeres involucradas en este tema. Uno, quien acompañaba al exgobernador de Jalisco, en la mesa, acuérdense que había cuatro personas en la mesa, una mujer y dos hombres, y otras dos mujeres que son detenidas, y particularmente una de ellas, que era la encargada de este negocio. Pero, pues, seguimos sin saber la versión de por qué los dueños no están, los dueños de este negocio, pues, no han sido detenidos. Más allá de que tengan un amparo, pues, necesitamos saber cada día más y más y más acerca de lo que verdaderamente pasó. Pero, pues, más allá de los giros que pueda tener este tema, es lamentable que, a estas alturas del juego, pese a las supuestas posibilidades de investigar bien a bien cada uno de estos casos, pues, sigamos sin saber todo lo que quisiéramos saber, y sobre todo que, pues, hay aparentemente una información selectiva. O sea, a algunos medios se les da una información y a todos los demás medios se les da otra información, por lo menos otra información oficial, que definitivamente cambia todo lo que pudiéramos pensar en el entorno de todo esto. Hay todavía muchas preguntas sin responder de quién ordenó la limpieza. La gente de Puerto Vallarta dicen ahora que llegaron al minuto que se les avisó. Entonces, pues, ese minuto fue larguísimo porque, pues, en ese minuto alcanzaron a limpiar la escena, alcanzaron a que esta gente escapara. Ya no sabemos exactamente cuántas personas participaron. Primero se habló de una cantidad, después de otra cantidad, y ahora estamos hablando de dos personas. Las dos personas, como tal, pues, aparentemente son personas, por lo menos en su vestimenta, comunes y corrientes, sin embargo, bueno, pues, esto no sabemos si fue planeado, si hubo alguna circunstancia en el momento en que el exgobernador estuvo en este lugar y que provocó esto. Esto implica que, por lo menos una de las dos personas, si no es que las dos estaban armadas, hoy sabemos que los escoltas, de los 14 escoltas asignados al exgobernador, dos estaban en funciones, pero uno de ellos no estaba armado y que por instrucciones del propio Aristóteles debían de permanecer afuera del lugar. Total que esto, de alguna manera, lo cual, pues, me lleva a pensar que, pues, no había ninguna amenaza previa, no había ningún amago anterior, no había absolutamente nada. Por las propias restricciones de las redes sociales, que ya sabemos que tienen muchas restricciones, no te puedo mostrar todas las imágenes, pero bueno, ni te voy a mostrar ninguna imagen, pero ahí están a la mano, ahí están en cualquier, en cualquiera de las redes sociales, los periódicos, y en cualquier lado están las imágenes para que las analices, y, pues, ahora seguimos, seguimos exactamente en el mismo lugar donde hemos estado dando vueltas durante tantas semanas. Más allá del quién es por qué, y según esto, el por qué puede convertirse en algo completamente diferente a lo que muchos han supuesto. Así que, ¿qué pasó? Pues no sabemos. Todavía no lo sabemos. Y eso, a mí, ya me tiene hasta la M. ¿Tú, de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.